Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos. El encargado de Zuntrax en el área de Cuclé, Reynaldo Garces, denuncia sobre la situación adversa que atravesan obreros de Minera Panamá. Queremos denunciar que en el proyecto Minera Cobre Panamá, la empresa FICUANTO no respeta la libertad sindical de los convenios internacionales que hablan precisamente de la libertad sindical. Ratificados por Panamá y son violados por esta empresa. Queremos denunciar de igual forma que en la Regional Especial de PENONOMÉ todos los días se le dan permiso de trabajo a trabajadores migrantes. ¿Cuáles son las condiciones de estos trabajadores dentro de ese proyecto que son explotados? ¿Qué funcionario del Ministerio atiende sus inquietudes si ellos no hablan ni chino ni panameño? ¿Cuánto tiempo de descanso tienen? ¿En qué moneda les pagan? ¿Cómo vienen aquí a este país? ¿Qué les prometen? ¿Quién los trae? ¿Quién defiende a esta empresa? Señor Presidente, señor Ministro, responde esas preguntas. Jorge Guzmán, Coordinador Nacional de Mocona FB, nos da un panorama de lo que está sucediendo en el país. En el lado de nuestros compañeros campesinos también denunciamos la privatización de fuentes de agua para empresas privadas que pretenden convertir las fuentes de los ríos en embotellamientos de agua para vender a la población. Este es un caso que se está dando en Llano Norte de Coclé. Una empresa privada pretende adueñarse de acueductos rurales gracias a que el gobierno se lo permite y se lo entrega en concesión y la población está sufriendo sin agua potable. Por otro lado, los trabajadores del Grupo Rey y el Grupo Supermercado Romero se van a estar manifestando y Frenadense, en ese sentido, la versión de Frenadense, somos solidarias contra los despidos injustificados que se han dado en el último periodo. Más de 500 trabajadores han sido despedidos. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Sutra!